Hola que tal, bienvenidos a un nuevo tutorial de creación de mapas para Legend of Grimrock Bueno, en los dos tutoriales anteriores hemos estado mirando un mapa de ejemplo y bueno, como se hacían algunos de los puzles más interesantes Vamos a continuar en este tutorial explorando diferentes tipos de puzles Voy a partir desde esta situación, aquí, he puesto el comienzo aquí para empezar a explorar una nueva zona, esta de aquí, voy a hacerlo un poco más grande y llegamos a una habitación bastante interesante Aquí hay varios elementos que todavía no han aparecido, como por ejemplo este pilar de aquí este tipo de reja, estos barriles que me bloquean el paso y bueno, voy a explicar un poco esto como está hecho Voy a minimizarlo y fijaros lo que tenemos Bueno, aquí lo que tenemos es, los barriles es esto de aquí Barrel Crate Block 1 Voy a buscarlo, Barrel Crate Block, ¿de acuerdo? es este de aquí Y bueno, simplemente voy a parar un momento, voy a eliminarlo Voy a eliminarlo, acabo de poner unos cuantos, como siempre me ha pasado que he eliminado en lugar de ir poniendo Bueno, ahora mismo, cuando yo vengo por aquí, no hay nada, ¿de acuerdo? no hay los barriles como había antes Y ahora pongo los barriles aquí en medio, los puedo orientar, fijaros como siempre tengo esta pequeña punta, me indica la orientación Y bueno, voy a ponerlos pues así, por ejemplo, orientados hacia arriba Cuando le doy Apply, pues aquí están mis barriles, ¿de acuerdo? Bueno, los barriles son, los podemos eliminar, ¿vale? si los atacamos, pues los podemos eliminar para sacarlos del paso Y fijaros, bueno, pues que quedan los restos La idea aquí era posicionar unos elementos debajo de una manera un poquito estratégica De manera que parezca que cuando nos hemos, cuando hemos destruido el barril Pues estos shurikens, por ejemplo, estaban dentro del barril En realidad no hay posibilidad de decir que un barril contenga nada en concreto Pero lo dicho, por ejemplo, si yo lo que he hecho ha sido Voy a eliminar otra vez el barril, voy a eliminar los shurikens Este de aquí, este también Entonces yo lo que hice, repito, es busco aquí un shuriken Y si los pongo, pues, por ejemplo, aquí Voy a poner un par justo uno encima del otro, ¿va? De acuerdo, aquí tengo un par de shurikens Aquí, y ahora sí, ahora pongo el barril Va, que lo ponga bien, barril Barrel crate Y lo oriento, pues ahora lo voy a orientar de otra manera Y cuando vengo por aquí, voy a hacerlo grande ¿Veis? Por ejemplo, en esta orientación no queda bien porque se ve Lo ideal es que lo tape Por ejemplo, voy a orientarlo hacia arriba Para orientarlo hacia arriba lo selecciono Acordaros con Q, podemos irlo rotando Voy a dejarlo así, orientado hacia arriba Que es como he visto que queda mejor Porque realmente queda oculto, ¿de acuerdo? Queda oculto tras el barril, no se ve Aunque venga por aquí tampoco lo veo Y así, pues, parece que cuando destruyo el barril Pues los shurikens estaban aquí ¿Vale? Repito, no es exactamente que esté dentro del barril Pero bueno, da un efecto un poco parecido ¿Qué más? Los pilares, estos dos pilares de aquí Los dos pilares estos de aquí Es esto, es este puntito de aquí Dungeon pillar Este pilar de aquí, dungeon pillar Voy a eliminarlo Voy a eliminarlo Dungeon pillar, lo quito Y, bueno, voy a dejar estos dos Aunque quedará un poquito raro Porque quedarán un poco como volando ¿De acuerdo? ¿Veis? Bueno, me faltan evidentemente los dos pilares Así que voy a eliminar también estas dos rejas Para que se vea el efecto uno a uno Cuando se van introduciendo Elimino las rejas Y ahora voy a venir aquí para ver el efecto Vale, fijaros, ahora está vacío ¿Vale? Ahora no hay nada Y cuando añado un pilar Dungeon pillar Voy a añadir un pilar Fijaros que son pivotitos Que se ajustan a las esquinas Ojo no ponerlos en las esquinas de las paredes Porque si no quedará mal Estos sí que están pensados para ponerlos En lugares donde no hay paredes Por lo tanto En este lugar de aquí Y fijaros, tengo aquí ya mi pilar Voy a hacerlo un poco más grande Ya tengo un pilar aquí Y ahora pongo otro pilar aquí Ya tengo un segundo pilar Y ojo que aquí no hace falta pilar Porque ya está en la pared ¿Vale? La pared ya incorpora este pilar de aquí Con lo cual aquí no hay que poner nada Ojo con esto ¿De acuerdo? Voy a poner ahora pues las rejas Las rejas que recuerdo era Ah... Ay no, me he equivocado Grate Grate Aquí Grating Dungeon Wall Grating Voy a poner uno aquí Para que veáis el efecto Ya tengo mi reja ¿De acuerdo? Aquí mismo Y voy a poner otra pues por aquí Que es como lo tenía antes ¿De acuerdo? Bueno Pues nada Así es como he creado Esta pequeña habitación de aquí ¿Qué más? Bueno, aquí he hecho exactamente lo mismo Aquí hay un Aquí hay un Grating también ¿De acuerdo? Fijaros ¿Veis? Es un Dungeon Wall Grating también Bueno, nada Simplemente si lo elimino Pues esto estaría libre Claro, la idea aquí El sentido era poner Aquí Una reja Para que el jugador Pueda ver Desde aquí Que hay algo aquí Que Que es interesante La idea es que el jugador Diga ¿Cómo puedo llegar yo hasta aquí? Aquí hay algo interesante Pero no sé cómo llegar ¿De acuerdo? Aquí no tengo ninguna manera de llegar Entonces Despertar el interés del jugador Para que Pues quiera llegar hasta ese lugar Y aquí también llegamos A una nueva zona Que no he explicado Esto de aquí Fijaros Voy a enseñaros Cuál es la idea Esto es lo que se llama Un receptor Y aquí tengo Bueno Una cabeza de estas De demonio Y Voy a Voy a hacer El La solución de la pista completa Para que veáis Que es lo que hace Que es lo que tengo aquí puesto Bueno Tengo este pilar oculto Aquí tengo otro pilar oculto Que me abre Esto de aquí Vale Hasta aquí Ninguna sorpresa Esto lo sabéis hacer Pero Aquí llega lo diferente Tengo aquí una palanca Y fijaros Lo que ha hecho ha sido Soltar lo que se llama Un blob Vale Un blob Y lo que ha hecho ha sido Este blob Me ha abierto la puerta Voy a volverlo a hacer Cierro esta puerta Voy a abrir esto Para que se pueda ver Bien Cuál es el efecto Vale El blob Y cuando llega ahí La puerta se abre Habéis visto Bueno Vamos a ver Como se hace esto Para hacer esto Hay varios elementos Implicados Hay lo que se llama Bueno La clase de demonio Que es simplemente La parte visual Pero hay lo que se llama Un spawner Que Un spawner es algo que Bueno Crea Algo Digamos Espontáneamente Vale Crea algo de la nada Eso es lo que sería Un spawner Vale Para crear cosas De la nada Donde no había antes algo Pues pum De repente Aparece algo Y Este elemento de aquí Que es un receptor Vamos a verlo Vamos a ver Donde estoy Fijaros Este es el receptor De acuerdo Selecciono aquí Esto es un receptor Y esto de aquí Es algo no visual Esto es el spawner Que repito Esto no se ve Y tiene que estar Bien orientado Porque si no No se ve No surte efecto No funciona bien De acuerdo Me pongo una casilla atrás Para que podáis ver El spawner Y la parte visual Esto de aquí Es un demon head Que algunos ya lo habéis visto Vamos Voy a reproducir esto Completamente Desde el principio Para que veáis La idea Voy a eliminar El No la puerta No hace falta Que la elimine Voy a eliminar El spawner La cabeza De demonio Y el Receptor Y lo que voy a hacer De momento Es también voy a eliminar Esto Para simplemente Explicar Únicamente Todo esto de aquí Como se hace De acuerdo Ahora no tengo nada He quitado todo He quitado La cabeza de demonio El spawner El receptor Vamos a poner Primero de todo La cabeza de demonio Diamond Diamond head Y la pongo aquí De acuerdo Esta es la Cabeza de demonio Ojo que es la Diamond head Simplemente No es la de abajo No es esta de aquí Vale Esta ya la tengo Ahora necesito Repito El receptor Receptor Vale La idea es situar El receptor En línea recta Respecto a La cabeza de demonio Y en concreto Al spawner Vale ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es justo Donde está En línea recta Con Donde pondré El spawner De acuerdo Y además Visualmente Ahora lo coloco Pues aquí está El receptor Y además Ya normalmente Cuando hay esto de aquí Ya indica Al jugador Que hay algo por aquí Que puede ser Un puzzle Muy bien ¿Qué más? Bueno ya he dicho que Cuando se activa la palanca Sale el blob de aquí Y llega al receptor Vale Repito Para hacer esto Necesitamos un spawner El spawner Y tiene que estar bien orientado La cola O la punta Mejor dicho Orientado hacia el receptor ¿De acuerdo? Visualmente no se ve nada ¿Vale? El spawner nunca se ve Lo que sí Al spawner Le tenemos que decir Que es lo que tiene que Crear Y lo que tiene que crear Podemos decirle Que cree lo que quiera Vamos a hacer varios ejemplos Uno por ejemplo Que sea el blob Un blob ¿Vale? Y entonces Bueno Todavía no pasará nada Porque tenemos que decirle Cuando Este blob Se activa Y lo que vamos a hacer Es que se active Cuando Voy a eliminar este Conector Cuando le doy a la palanca Level 5 Seleccionado Añado Conector Cuando activo la palanca Que es cuando la bajo El spawn ¿Vale? Ojo que es el spawner No es en la cabeza De demonios Selecciono el spawner ¿Vale? El spawner Lo que hago es que Se activa Vamos a ver si funciona Vengo aquí Activo la palanca Y efectivamente Activa a mí El spawner El blob La puerta no se abre Porque he de añadir Otro conector Pero antes de añadir El conector Vamos a cambiar Lo que Lo que crea el spawner En lugar de un blob Voy a poner A ver si es Fireball Que este también es chulo A ver En lugar de Vaya hombre Voy a volver a ponerme aquí No quería Irme tan lejos ¿Por qué no puedo Colocarme? No sé por qué no puedo Colocarme No sé muy bien Qué está ocurriendo Ahora mismo No me puedo Cambiar de posición Y no sé muy bien Por qué Bueno es igual No voy a perder Más tiempo Vengo aquí Vengo aquí Vale Y ahora teóricamente Cuando doy aquí Fijaros Lo que hay es Una bola de fuego Ojo con las bolas de fuego A ver Creo que Las bolas de fuego Efectivamente Ojo con las bolas de fuego Que las bolas de fuego Lieren a A los jugadores ¿De acuerdo? Ojo con esto Cuando creáis Trampas Con Con Bolas de fuego Y relámpagos Hay que tener en cuenta Que nos hacen daño Nosotros también Los blobs En cambio No Son inofensivos Otra cosa Por ejemplo A ver Qué más hay La verdad es que Al mismo No estoy muy seguro Ah Este El shock force Me parece que Esto de aquí Es el relámpago A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver F Ah no Pero este no es lo que yo quería Esto No es una bola Ver el ámpago A ver Este debe ser Shark force Bueno Pues ahora mismo No me acuerdo Así que Bueno La idea al final es Utilizar el blob Repito Podéis utilizar lo que queráis Vamos a utilizar el blob Que era lo que había originalmente Y vamos a poner Ahora sí Que se abra Vamos a ver Y Llega al receptor Bueno efectivamente Ahora tenemos que decirle Al receptor Que cuando le llegue Un blob Vale Activated by ¿Cómo se activa? Pues se activa Esto es porque Lo tenía yo puesto antes Se activa con un blob Y que es lo que tenemos que hacer Cuando llegue un blob Pues añadir un conector Que lo que haga es Abrir la puerta Dungeon Boot La puerta Que se abra Ahora Vamos a ver Si esto funciona Estoy en esta parte de aquí Levanto la palanca El blob Llega al spawn Y no se ha abierto Porque debo haber hecho algo mal Vamos a ver Que es lo que he hecho mal Voy a hacer una cosa Voy a eliminar esto Voy a Quitar esto también Esto me aseguro de que Spawn by blobs Si Eso está bien Activated by Blob Se activa con un blob Añado un conector A la puerta Y Que la abra Vamos a ver Y ahora si De acuerdo Esto si os pasa Lo que me ha pasado a mi Es mejor volver a empezar De acuerdo Eliminar Pues las cosas que había Y volver a empezar desde cero De acuerdo Bueno pues Voy a dejarlo aquí A Si En el próximo tutorial Seguiremos viendo Más elementos De De este mapa Venga Nos vemos en próximos tutoriales Hasta luego